Música 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 A ver esta, para que se suba Música Música No esta no tiene nada que ver, esa no No seguía esa eh Si esta A ver no Si esta no Ok Música Valiendo madre Música Ahí esta Música 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 No es que seria No es esta Ok Va a ser esta Ahora soy el músico el dueño de la orquesta A la madre wey Y como le hago para pasar con este pinche perro A ver Ah Las explosiones verdes van en cadena Osea seria Ya, ya te entendí Ya te entendí Tienes razón Tocar esta Y luego esta Música Y tendríamos aquí que tener esta Arriba no Ya, ya, ya te entendí Seria FG No, FTR Ok, F T R R Vamos Let's go Let's go Let's go Si salio bien, no? Y ahora que pedo Hay que mover la F Si no Si no, para que suba Ahí esta Nice GG No la habia entendido al principio Es que esta Esta un poco De pensarse este Esta un poco de pensarse A ver y ahora Yo soy el pinche niño menso wey A ver, súbete Aquí subimos Vale Oye, que chingón salio eso eh Pudo haber sido peor Ah, espérate, espérate Como pensé que me iba a quedar así Jajaja Pinche no, no es tan loco wey A ver, ya estoy arriba wey Es que wey, me aventó a la esta Como si no hubiera un mañana Y aquí esta otra nota, no? Valiendo madres Equipa flauta Combina T y G Ok Se podrán tocar otras canciones Con la flauta Se podrán tocar otras canciones Con la flauta Pero lo hice bien No? Imagínate que puedas tocar las canciones Del Zelda Aquí Soy hijo de la gran poeta laica Se tiene que notar No? Ok Vámonos Para abajo Con la E, no? Ahí esta A gustito No sabía que había lobos de hielo Yo No sabía que había lobos de hielo Me haré los juegos con mecánicas Que tienes que resolver Está, está padre este juego eh Pensé que iba a ser un poco más complicado Pero No mames Pinches lobos wey Me van a dar en la madre Mi mejor amigo es un yeti Del tamaño de tres drubas Ok, ok Así como Andale Bueno el del trill estaba chido también eh Equipa la flauta No pendejo Bueno me perdí yo abrir la puerta Es que pinche en un wey Le picas y se avienta el vato No tiene miedo Ok, vamos para acá Creo que ya vamos a llegar a un lugar eh Aquí se ve... Se ve medio cabrón este lugar eh Y aquí va a haber madrazos gente Aquí va a haber chingadasos Ya ni me acuerdo como pelear eh Oh madre que es esto? What the fuck? Ay 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 Vienen más La mierda wey Los haces popó Ay pero si te atacan eh Acabemos con esto Lo siento, lo siento A la madre me van a matar Pero no soy inmortal Pero no soy inmortal Ah perro Los ataques especiales que pedo Acabemos con esto Ahí está, se muere Vienen más o que? Vienen más o que? Vienen más o que? Puedes hacer colmos, colmos, combos ¡combros! Sí puede hacer combos, Ebas Vale, creo que hay que subir aquí Están chidos los combos, ¿eh? O sea, me gusta la forma de combate Ah, o por aquí llegué, güey No, verdad, no, por aquí no llegué Sí, hay que ir por acá Claro que sí, champ Esto es hielo puro Me lo puedo panchar Este me se cuesta ¿De qué criaturas se vean esos huesos gigantes? Oye, ya sé, se veían gigantes, ¿verdad? Aquí ya no hay nada Oye, pero esta cueva se ve muy bien cuidada, ¿eh? Siento que vamos a encontrar algo grande acá O no sé What the fuck Anivia Es un personaje de Lole Bueno, no sé si sea Anivia A ver, le voy a lanzar estos Ala, hielo puro corrupto Es que se parece a Anivia Un personaje de Lole Es como un pájaro de hielo Como Articuno, el del Pokémon Se parece mucho Me da miedo que despierte Es hielo oscuro, ¿no? Sí, se ve corrupto el hielo, ¿verdad? A ver si me subo ahí Sí, es Anivia Sí, ¿verdad? Ah, mira, por aquí puedo subir Bueno, al parecer, ¿eh? El niño lo dijo Ah, no lo escuché Soy un cabezón Ah, tengo que llegar a un lugar Donde se me hace que hay que tocar notas Es ahí arriba, yo creo, ¿eh? A ver, bueno, vamos a buscar cómo subir Es Anivia, entonces Sí, es como... Mira, por acá No tiene pierde esta Una ayudadita Órale, perro, aviéntame No te hubieras molestado Ah, la vas a liberar ¿Qué es esto? Ah, se me hace que lo que tenemos que hacer Es hacer que la luz Llegue a cierto lado, ¿no? Porque ya vieron que la luz Como que se está reflejando Algo anda mal con la canción Y si encendemos las notas Ah, su madre Está difícil esto A ver, saca la flauta ¡Sácate la flauta, niño! Sí, porque acá en uno Ya no creo que tenga que hacer nada El cabrón Ahí está ¡Vamos! Ya quedó, ¿no? Solo había que mover las del centro Es que yo decía Falta una Es la del centro ¿Ya aquí puedo tocar la canción? Oye, pero me ponen como si me aprendiera las notas Yo no me las sé, cabrones ¿Y cuáles son las notas, perros? Esta es esta Estas notas no me las sé, perros Prueba tecla por tecla A ver R Es esta T Es esta F F F y G T y G Ah, esto sería ¡No mames! Está difícil, güey A ver, ahí va, ahí va Ahí vamos El músico El músico Es Les voy a decir las teclas Para que se acuerden Esta es R No, esta es la T Esta es la T Esta es F T No, esta es G T Y luego G T Y luego T Y luego G T Y luego F G Y luego G T Y luego T ¡Au! El cantante más cantante del universo Ya hemos abierto todo aquí ¿Qué hace? No sé Estoy tocando música Sí, es Anivia Tócame esto Dicen Bueno, vámonos Con este güey Ah, qué triste Qué mal pensado Sapeña va a pasarte Nah, eso dices, eh Bueno, hemos salido de la cueva, amigos Adiós, Anivia Muchas gracias por tus canciones Ok, y ahora dónde vamos Oye, estás viendo mucha historia, ¿no? Es mucho lore Oye, qué bien Digo, digo qué bien Y se traba la, se traba la pese Vámonos Un poco Lo que no quiero es caerme Las montañas siguen azul y rosado Están como que bonitas Qué tan grande es Anivia De hecho Ya se veía gigante Ahí está Vámonos Qué pinche belleza Están muy bonitos los planos Que se ven, es la verdad En corto, dale Pinche en uno Ok, tenemos un poco de historia Espera, ¿qué estás haciendo? De la chingada ¿Qué es esto? Espérate Nada de locos No, hombre Me voy a Madrid ¿Verdad? No, no, no ¡Uy! Ah, tiene velocidad Perro Me siento en el pinche Mario Kart Mira A huevo No mames No me dejaron picarle espacio Prendajos Casi me caigo Ay, güey Ay, güey Hay que No, no ¿Cómo le voy a dar todas esas cosas? Ahí está No, ahí me madreó Ah, lo esquivé Hombre, ya me dio frío, perro No Sí salté, güey Ay, que me vale la madre Ay, espérate, güey Pinche cabezazo que se dio el cabrón Madre de los que niñas No te pases de parándula, niña Nunca fallo La verdad tiene buena puntería el chamaco Ahí está, ya he llegado Hemos llegado Ah, mira, aquí tengo que tocar una rolita, yo creo Faltan seis días para el survival Dice El niño con su yuppie y su ye Pero el pobre yeti Se está estrellando con todo Esta nota era esta No, es al revés Esta Ahí está Ah, su puta madre Qué complicado, ¿no? Es complicado prenderse las notas, güey A ver ¿Y pa' dónde, güey? Ahí está Es que te ponen las notas como si fuera bien sencillo, güey Ah, esta es la nota del Nunu, güey Espérate Ah, cabrón Eh, aquí pa' dónde Pa' acá Nice Lo de las notas la verdad está chido El pedo es que no me la... Es muy complicado prendértela, güey O sea, a ver Ahí está Y luego allá, ¿o qué? A la madre, casi me mato Por aquí Ya no, yetis ¿Qué les pasó a los yetis? Parece que está aquí, ¿no? Lo siento Está bien Me daba curiosidad Ahí está Nice Estamos arriba de nuevo, papu Y aquí qué pedo Hay que bajar, ¿no? Nada, pero tanto que subí para bajar Por aquí Los yetis creo que desaparecieron, eh No sé si podamos Ir para acá Me da curiosidad ir para ese lado A ver Chingado, es que no sé si pueda ya Ahí está A ver, voy para allá ¿Qué habrá acá de este lado? Chingado Ah, no me digas Que me voy a bajar todo Si me bajo todo Soy un güey, eh Ah, no Pues esto es nada más Es para subir A lo mejor A lo mejor me podría haber evitado Todo este desmadre Subiendo por ahí ¿Qué me les hicieron a los pobres? La verdad no sé Qué pasó con los yetis Oye, estos árboles Qué guapos, eh Árboles rojos Hay que ir por acá Ah, qué... ¿Podemos congelar el río? ¿Con madre, no? ¿Puedo congelar eso? ¡Neta! ¿Puedo subir por aquí? Oye, nice, güey Mi mamá contaba historias de Orn El semidios Mi hermano de Anivia Y como después de cavar Los valles del Frenjor Creo la nieve que los cubre ¿Por qué es el hermano de Anivia? Yo no sabía Ah, hay que subir ahí Al parecer Anivia Es Anivia Anivia creo que es hermana De Orn Y de otro personaje Que tal vez No sé si vayan a salir Me imagino que sí Están hablando mucho de ellos ¿Crees que eso sea Lo que enfurece a los lobos? Ah, puedo andar aquí caminando No, no, no No la estatua El hielo oscuro La cosa que... El hielo oscuro Eso sí no sé qué es Sé que se parecían Y mamá siempre decía Que el hielo oscuro Era malo Muy malo ¿Que me olvide de eso? ¿Ah? Pero si el hielo oscuro No es algo bueno ¿Verdad? Yo no sé qué es el hielo oscuro Me llama la atención De acá vengo, ¿no? Ah, no Aquí era abajo Hay disponibles boletos para PP Vamos Vamos Estoy tocando una flauta, güey Soy un puto dios de la flauta Ahí está Ahí está Es que la nota que sigue No sé cuál es Ok, son doble R TT Ok, ahí vamos Lo estamos logrando, chat Lo estamos logrando, gente ¡Vamos! Aquellos que nos dejaron un colpito Nice Venga, entonces ¿Desde cuándo se ve así, LOL? Para que veas No entiendo nada Es que yo tampoco entiendo mucho Pero sé que Anivia Es como que un dios Al igual que otros dos personajes Que son Bolivar y Orn Que uno creo que es de Es que no sé si es de hielo también Orn Es de Bolivar Ahorita a ver si nos lo encontramos Espero que salgan Teoría personal Estos fueron asesinados por ser la encarnación del hielo puro Y fueron eliminados Podría ser, ¿eh? Eliminados por los de la Ok, vamos a descansar La voy a tocar yo al final, ¿no? La voy a terminar tocando yo Sí, a huevo A ver, vamos Esto es muy complicado, gente Nunca sabía... Ah, era así. Ah, está chill. Nice. Gracias, Willump. Sabía que lo recordaría. Mamá me enseñó. Ah, quizás. Solía hacer eso con mamá, ¿sabes? Siempre cantábamos juntos. Así lo era. Me gustan mucho las voces que tiene en español el niño, ¿eh? Sí. ¿Sabes qué? Tienes razón. Es raro. Siempre que estoy buscando el corazón del azul, la siento más cerca. De algún modo. Muy bien. Van a pasar la noche ahí, yo me imagino, nada más, ¿no? Y eso es lo que haré. Gracias, Willump. No podría hacerlo sin ti, amigo. Jejejeje. Jejejeje. ¿Puedo exponer el español en español a ver cómo suena? No, la verdad, no me animo. No me animo, la verdad. Jejejeje. ¿Puedes decirme más del corazón del azul? Mira su mamá. ¿Qué quieres saber? ¿Qué hace exactamente? Oye, el corazón azul. Sí. De algún modo. Es como un arma. Ah, genial. ¿Es una espada? Nadie me enseñó a usar una espada. No es una espada. Piensa que el corazón del azul es como una vela. Mira, Lissandra atrás. Lissandra atrás. La bruja. Teorías. ¿Qué hacemos? Teorías. ¿Tenemos una fogata? Exacto. Luchamos contra la oscuridad y el frío con luz y calor. Eso es lo que los Notai han hecho siempre. Y eso es lo que el corazón del azul representa, Nuno. Un fuego en la oscuridad. Una vela en la noche. Mamá. Es como la luz en la oscuridad, ¿no? ¿Qué cosa? Nunca me das una respuesta directa. Siempre quieres que lo resuelva por mí mismo. Quizá es la mejor forma de aprender. Quizá la mejor forma de aprender es que me digas. Busca la montaña alada, Nuno. Encontrarás las respuestas que buscas. Hostia. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Una caravana Notai. Mi hogar. ¿Estamos? No. Vamos a vivir lo que pasó, tal vez, en su casa, ¿no? ¿Hay alguien? O en su pueblo. Ah, está siendo todo explotado. No, amigo. ¡Qué triste! Mira, ahí los carros están explotados. Se me hace que esto es el día que le pasó a su pueblo la... eso. Cuando él quedó huérfano. Ah, ah. ¡Detente! ¿Llegamos a nada? Faltan seis días para el survival, dice. Osteo Willow, ya nos llevamos el oro de Nooktuk. ¿Puedes ver la luz, Nuno? Mamá, te escucho. ¿Qué es esto? Un fuego en la oscuridad. Estoy más cerca. Encuentra el corazón del azul. Puedo hacerlo. Sueña por primera vez. Triste sueño. La verdad fue un sueño triste. Sería el español de España. Literal. El sueño de este niño es un lugar de temer. Muchos... ...es el sueño bajo la superficie. O sea... Bueno, en el suelo... ...lo va dejando. ...y a la pérdida. No puedo seguir escondiéndome en los sueños de los mortales. Pero ese mundo de los infinitos están solos. En esta región secreta que conozco tan bien. Buscan una reliquia mágica. Algo llamado... El corazón del azul. Estoy casi segura de que se relaciona con... Ah, ella como que quiere terminar con algo de los yetis. Con el poder de crear hielo puro. Ah, ya, ya, ya. Como que ella quiere crear hielo puro, ¿no? Hielo negro es igual a malo. No, o sea... Se entiende mal, pero... Siempre se entiende que lo blanco es bueno y lo negro es malo. No... No diciéndolo mal. Fanny, si andas por aquí, acaba de salir el aram. Esta morra me da miedo, güey. El vacío. Ahí estás tú. Mi antiguo enemigo. El vacío. El vacío. Si escapas... Será el fin. Devorarás al mundo entero. Pero este yeti puede ser mi espada contra ti. Y planeo usarla... Ella quiere utilizar el poder del yeti para defenderse del vacío. A lo que entiendo. A lo que entiendo. Algo raro, ¿no? Faltan seis días para el survival, dice. Ella encarna el poder del hielo oscuro. Y los yetis el hielo puro. Por eso va por ellos... Exactamente. Es un poco parecido a lo que dices. Yo también... Yo también comparto la teoría de Sebas. A la madre. No. No mames, córrele perro. Estoy solo. Una visión. Estoy aquí, hielo. Ah, huevo. Necesito ayuda. ¿Dónde andabas, pendejo? ¿Dónde andabas, pendejo? Casi me matan. Ahora, pelea. Muéstrales lo que tienes. Casi me matan, pendejo. Hay una bola en el aire. Nice. Ok. Esto sí es un lobo. Congélate. Debemos atravesar el escudo. ¡Ah, ya me dolió! No te metas con los yetis. Qué pedo. Lo mato. Toma. Adiós, perro. Ya, güey. Espérense. Toma. ¡Braun! No. ¿Cómo se llama así el braun? Él es uno... El protector del flayor. El protector del flayor. Sí. Él sale en el LoL también. Otro personaje. Nice. ¡Te va a unir! ¿Qué te trae por aquí? El frayor es peligroso. No es seguro para los niños. No sé. Buscamos... El corazón del azul. ¿Sabes dónde podría estar? Mi mamá me dijo que está en la montaña alada. Brom no sabe nada de ese corazón del azul. Pero una montaña alada... Ah, me va a llevar. Nice. Nice. Ese güey tiene un escudote... Que cuando atacan... Él pone el escudo y no pasa nada. Buena noticia. Sabemos dónde está la montaña. Mala noticia. Es imposible llegar ahí. Pero necesitamos ir a la montaña. No. Lo que necesitamos es un poderoso estofado para él. Este nada más piensa en comer. ¿Estofado? Sí. Estofado es sospechoso. Es una receta muy especial. Me la compartió mi madre. ¿Es mágico? Las recetas de mi madre siempre son mágicas, pequeño. Pero no. No. Comer estofado nos dará tiempo. Tiempo para pensar en una solución al problema de la tortura. Hay que hacer estofado entonces. Calla, va. ¿Dónde conseguimos los ingredientes? Rom debe capturar un jabalí gigante, recolectar vegetales hondo bajo tierra y luchar con un gusano venenoso para... A la madre. Mejor no comemos. No es difícil, dice. Es una misión. ¿Y qué hay de nosotros? Tú y este poro gigante deben conseguir el caldero del campamento abandonado justo en el valle. ¿Un caldero? ¿Solo eso? Está fácil, ¿no? ¿En serio? Esta es la misión. ¿La aceptas, pequeño héroe? ¡A huevo! ¡Claro! Supongo. Sí. Luego, al completar las misiones, aquí nos vemos. Para compartir nuestras increíbles aventuras. ¡Vamos! Me cae muy bien, Brown, ¿eh? Algún día voy a estar así pelón y bigotón. ¿Del azul? Ah, es el corazón de la criatura azul. Porque si no, el corazón azul dice el corazón del azul. Bueno. Puede ser que tenga razón, ¿eh? ¿Qué es esto? Aquí hay gente, ¿no? Va. Va, legendaria. De seguro va a estar bien difícil la pinche misión, güey. No puedo matar esas madres. A ver. ¡Rápido! ¡Más! 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 Vamos... ...Vamos para allá. ¡Ay! No se pueden pasar por ahí en medio. ¡Que me he atorado! No, no los puedo quitar. ¡Más! Pero creo que están bien, ¿no? No molestan tanto, chat. Dego, gente. Que ande por acá, creo que no molestan tanto. Aparte no se ven mucho. ¿Cómo vamos a llegar allá? Bueno Esta será nuestra mayor aventura El norte desconocido del Freljord